La poderosa líder opositora Keiko Fujimori fue detenida el miércoles en Perú, acusada de recibir 1,2 millones de dólares de la compañía brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2011. La dirigente del Partido Fuerza Popular estará detenida de manera preventiva por un periodo de 10 días tras declarar ante la Fiscalía. Además de Fujimori, otras 19 personas están investigadas por la misma causa. Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Lima, confesó a fiscales peruanos en Sao Paulo que la empresa le había hecho aportes a través de dirigentes fujimoristas y la Confier, organización de cúpula de los empresarios peruanos. A través de su cuenta de Twitter, la también congresista aseguró en un manuscrito que la persecución se ha disfrazado de justicia en Perú y recordó que es investigada desde hace 18 años cuando su padre Alberto Fujimori dejó la presidencia. Kenji Fujimori, su hermano menor y rival político, lamentó la situación que atraviesa su familia. La detención ocurre una semana después de que la Corte Suprema anulara el indulto humanitario concedido a su padre, quien purgaba una pena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción cometidos durante su gobierno. El exmandatario permanece ingresado en una clínica en Lima, donde está bajo custodia policial a la espera de su encarcelación.